¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo un video de como 10 segundos. La primera vez. Solo quiero que escuches, veas, e intentes entender lo que está pasando. Y después de eso les voy a hablar de cómo una palabra que normalmente quiere decir ir cambia si estamos hablando de una conversación. Veamos. Oh, y antes, he comes up, quiere decir, se me acerca. And he'd be like, quiere decir, es algo difícil de traducir, pero básicamente quiere decir, he'd say something like. Decía algo como, veamos. He was old school. So he'd come up to me, Chris, he'd be like, hey, come on, come here. He'd go, you want some cabbage? You want some cabbage? And I'd go, cabbage? And he pulled out a wad of cash. A wad of cash. He'd go, look at that cabbage. Look at that cabbage. Right, but see, my question. Ahí lo tienes. ¿Lo escuchaste? Go. Sí, normalmente quiere decir ir, como el va. He goes, but aquí, he goes, quiere decir, he says, el dice. Y después, I go, I say. Y finalmente, he'd go. Casi no se escucha la ley, pero está ahí. He'd go. Decía algo como. So, una vez más. So, he'd come up to me, Chris, he'd be like, hey, come on, come here. He'd go, you want some cabbage? You want some cabbage? And I'd go, cabbage? And he pulled out a wad of cash. A wad of cash. He'd go, look at that cabbage. Look at that cabbage. Ha ha.